este segmento es presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportive vistiendo a los mejores deportistas de guatemala ya estamos en nuestro segmento de entreno ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana el físico culturista eric sánchez eric bienvenido nuevamente a la red y como siempre un gusto compartir segmento de entreno con vos eric te agradecemos mucho el tiempo muchas gracias porque nuevamente pues es un gusto estar con ustedes aquí y muchas gracias por la invitación hombre para nosotros siempre es un gusto tener dentro del programa y dentro de nuestro segmento de entreno eric te cuento que nos gustaría hablar entre nuestros segmentos entreno de esta edición quisiéramos hablar acerca del calentamiento o el warm up y el enfriamiento o el cool down eric por ahí este mencionar las diferencias entre estas dos fases y la importancia de no saltarnos ninguna de estas dos fases que muchas veces quedamos en ese error verdad sí la verdad es que es un tema muy importante que tanto como el entrenamiento en sí quizá es uno de los factores más importantes y que muchas veces lo dejamos de un lado yo creo que a todos nos ha pasado primero enfocándonos en el calentamiento es muy importante realizarlo de cinco a diez minutos mínimo cuando llegamos al gimnasio por lo regular uno la mayoría bien una vida tarea y uno llega bueno voy directo al ejercicio y la verdad es que vamos directo al gimnasio pensando en los ejercicios que vamos a hacer en lo que nos toca pero realmente si es un error porque una podemos provocar lesiones graves porque el cuerpo no está preparado para entrar a ese choque digamos porque tanto esfuerzo físico como mental de levantar pesado de hacer una rutina muy intensa entonces tenemos que preparar al cuerpo tanto nuestras articulaciones nuestros músculos como el cerebro y empezar a mandarle esas señales a nuestro cuerpo que lo vamos a llevar al trabajo entonces lo importante en el calentamiento es que sea un calentamiento dinámico si muchas veces vemos estiramientos de esta forma de esta forma que son estáticos pero en el calentamiento lo que debemos de ver es un calentamiento dinámico que se aproxime a los ejercicios que vamos a hacer por ejemplo si vamos a hacer el hombro podríamos empezar con un press de hombro a una carga liviana con unos movimientos de esta forma si eso nos va a servir a los músculos para preparar nuestras articulaciones nuestros músculos para eso y también lo más importante es que le vamos a decir al cerebro ok vamos a entrenar hombro vamos a ir a eso entonces hasta mentalmente vamos a hacer un entrenamiento mucho mejor se escucha mucho el tema de la conexión mente músculo y todos se quedan como es y todo eso pero increíblemente el calentamiento es algo muy importante para lograr esa conexión de concentrarme ok es mi momento de entrenar que por ejemplo vamos a lo mismo que estamos hablando vamos a hacer hombre voy a esto entonces el cerebro entiende que es el cerebro con una parte muy importante en el entrenamiento que vamos ahí y aparte nuestras articulaciones ya están preparadas ya están calientes pues valga la redundancia para llevarlo es entrenamiento y es que por ahí es también el riesgo de lesionarte si entrase lleno a la sesión de entreno sin haber pasado por esta parte claro realmente a veces siempre vemos queda que me lesioné el hombro que me lesioné el pecho y si analizamos un poquito el contexto de cómo fue la mayoría es por un mal calentamiento casi siempre con las personas que he platicado de que tienen eso porque vamos directo a las pesas si yo a veces el amigo nos está esperando y bueno yo calenté bueno entrémosle pero no realmente es responsabilidad de cada deportista de cada atleta tomarse el tiempo para calentar o sea dentro de nuestra rutina ya deberían de estar encogidos los cinco o diez minutos que vamos a usar para calentar algunos optan por hacer diez minutos de carga en una elíptica porque hay un poco más de movimiento y es válido también es válido porque ya estamos preparando el cuerpo para eso y siempre hacer unos movimientos hablando puramente del entrenamiento con pesas verdad siempre es bueno hacer unos movimientos de aproximación las famosas series de aproximación nos llevan a ese peso sí que ya son las series efectivas el ahora se ha vuelto muy popular este tema de las series de aproximación pero básicamente es ir llegando poco a poco a ese peso con un peso liviano y lo exacto irle subiendo poco a poco hasta llegar a ese peso que es el efectivo que es nuestra serie de trabajo eso es eso es algo clave también porque vamos ya vamos a llevar al músculo a esa etapa donde vamos a levantar pesado o el entrenamiento que nos tocó intenso y al cerebro también le estamos diciendo bueno vamos 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 y ya llegamos a ese punto sí y pasando al otro lado del enfriamiento ahí sí vale la pena mucho hacer un poco de estiramientos y eso nos va a ayudar a evitar que el músculo se quede como tenso trabajo verdad muchas veces hacemos espalda es que ya no aguanto la espalda pero vamos a que tenemos que hacer esa etapa de estiramiento final para que el músculo como que relaje se vaya relajado eso es una muy buena implementación los yo sé muy poco de esta parte pero si digamos e implementado en mis entrenamientos y con las personas que confían en mí para entrenar los estiramientos tipo yoga porque van mucho a eso y además hay estudios que respaldan que se puede ver hasta un 5 por ciento de incremento en la masa muscular cuando se estira al finalizar el entreno si el calentamiento no se hace el estiramiento se hace menos el entrenamiento final se hace menos yo creo que quizá un 5 por ciento del 100 por ciento que entrenan lo realizan porque se ve muy poco ya estás cansado ya quizá ya vas tarde uno quiere salir del gimnasio irse pero el estiramiento final es tan importante para evitar lesiones nuevamente para relajar al cuerpo y para que se recupere bien y esa recuperación es clave para ganar masa muscular o sea en para ganar masa muscular hay tres factores claves que uno es el entrenamiento el estímulo la recuperación que a veces se deja a un lado y la alimentación con esos tres factores vamos a ver una ganancia de masa muscular o una pérdida de grasa corporal pero en la recuperación siempre se deja por un lado y es algo que no no podemos dejar por un lado y dentro de la recuperación entre el estiramiento final desde ahí empezamos a recuperar el cuerpo verdad y desde que empezaste o desde que entras en esa fase de vuelta a la calma o de enfriamiento ahí sí sería válido hacer estiramientos estáticos ya la parte de enfriamiento totalmente ahí ahí vamos a esa parte de los estiramientos estáticos del enfriamiento estático ahí ya no digamos no vale la pena hacer movimientos una cosa así porque no hay precisamente lo que lo que mencionabas porque que estamos llevando a la calma al cuerpo entonces vuelvo a lo mismo también todo en la etapa la parte psicológica digamos o del cerebro entra mucho en el entrenamiento y ahí le estamos diciendo el cuerpo bueno terminamos vamos para abajo bajar pulsaciones claro porque si nos vamos de hecho que salimos del gimnasio y vamos a bañarnos y salimos y entonces estamos todos acelerados y entonces el músculo nunca llega a entender o uno nunca llega a entender que terminó y realmente es algo muy importante que no se hace o sea en mi etapa en mi etapa de iniciación como atleta yo tampoco lo hacía y si vi una mayor recuperación vi un una mayor flexibilidad también porque porque cuenta la flexibilidad a veces pues nosotros nos volvemos algo tiesos con las pesas pero realmente las pesas no nos vuelven tiesos sino es la falta de estiramiento la falta de la práctica de flexibilidad lo que nos vuelve así y eso también suma entonces son dos factores importantes tanto el calentamiento dedicarle el tiempo de 5 a 10 minutos y también al final incluso el final debería de ser de 10 a 15 minutos porque 5 es muy poco sí súper y por ahí hacerlo un hábito verdad eric porque todo es un hábito quizá tenemos la mala costumbre no hacerlo pero si lo vamos haciendo se va a volver un hábito y pues ya va a ser parte de nuestra sesión de entreno como debe de ser y ya no nos vamos a saltar estas fases que son tan importantes es parte de una rutina realmente lo que pasa es que no 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 tenemos la costumbre realmente de hacerlo pero el calentamiento y el enfriamiento debería ser una parte clave de la rutina por eso es que si uno entra alguna clase guiada de lo que sea de spinning de aeróbicos de lo que sea todos los entrenadores hacen eso vamos al calentamiento si vamos al entreno como tal y vamos al entrenamiento pero cuando uno se va al gimnasio solo por decirlo así o con un entrenador regularmente no tiene la costumbre de hacerlo y ahí es donde cometemos un error que realmente es algo que todos lo hemos hecho no es de crimen pues sino que es de aprender y decir bueno si hay un beneficio si es algo que me va a evitar lesiones porque el entrenamiento con pesa realmente es muy seguro donde se vuelve riesgoso por decirlo así es cuando tenemos cuando nos saltamos estas partes y cuando abusamos de las cargas que no podemos manejar pero cuando se maneja una buena carga técnica y se y si no se olvidan estas dos etapas que es el calentamiento del enfriamiento el riesgo de lesión es muy poco ok super ya para ir cerrando entonces eric las principales diferencias serían que en el calentamiento hacerse ejercicios dinámicos en los cuales quieres que el cuerpo vaya subiendo a poco pulsaciones y en el enfriamiento hacerse ejercicios estáticos o estiramientos estáticos en los cuales pues lo que quieres es de que tus pulsaciones pues vayan bajando de a poco correcto correcto cuando hablamos directamente del entrenamiento de pesos así es ya si hablábamos de cardio algún más aeródico si podríamos ver una variación pero el entrenamiento totalmente así es ok buenísimo pues como siempre un gusto tenerte dentro del programa y platicar este ratito con vos eric si nos pudieras recordar cómo apareces en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla muchas gracias porque es un gusto estar nuevamente como dije al principio con ustedes aparezco en redes sociales en facebook en mi página como eric sánchez físico culturismo en instagram y en todas las demás redes sociales ticto y de twitter y todas las que ahora tenemos aparece como sánchez punto atlitz superera vamos a estar colocando en pantalla agradecemos nuevamente el tiempo eric buen gusto este fue nuestro segmento de entreno continuamos con más de meto fue presentado por sport city fans de tu salud y kissy sportif vistiendo a los mejores deportistas de guatemala